Fíjense que la palabra de Dios nos dice a nosotros, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. Muchas veces esa palabra o esa frase o esa cita bíblica, de repente no funcione a la manera en la cual Dios está diciendo que debe funcionar en nuestra mente, porque tenemos sensaciones, sentimientos, emociones que queremos como atraparlo a nuestro entojo. Pero la Biblia es clara, está hablando a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Ahora, los hijos de Dios, ¿sabe qué hacen? Aman a Dios, aman su palabra, aman su voluntad y aman su precepto. En otra palabra, andan bajo la obediencia absolutamente de Dios, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. En otra palabra, si sos hijo de Dios, usted va a amar a Dios, si sos hijo de Dios, va a amar su palabra, si sos hijo de Dios, va a amar su voluntad, si sos hijo de Dios, entonces va a cuidar y a permanecer en los preceptos divinos de Dios. Por eso, te animo hoy a que podamos escudriñar y aplicar la palabra de Dios a la manera de Dios en nuestra vida. Muchas bendiciones, shalom.